Mateo 11, del 28 al 30. Me gustaría que meditemos juntos lo sucedido ayer. Creo que está muy en unión al Evangelio de hoy. Ayer el Papa Francisco inauguró el año de la misericordia abriendo la puerta santa. ¿Qué nos deja esto? Bueno, primero, apertura. Es abrir para que se vea el interior de la iglesia. En la iglesia está Jesús. Vos sos iglesia y lo tenés a Jesús en tu interior. Pero se potencializa, se perfecciona en la vida comunitaria. ¿Te acuerdas lo que decía Jesús? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por ese mismo motivo yo te entiendo. Como me decís, bueno, no es necesario que vaya a la iglesia con solo hecho de rezar solo y tenerlo a Jesús. Me basta. No, mirá. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La iglesia se construye en comunidad. Somos comunidad. Somos familia. Para que sea familia no tenés que estar solo. Para ser familia tenemos que estar juntos. Y hoy tenemos que tener un corazón abierto para que vean nuestro interior y podamos aliviar. Hoy hay gente que necesita del alivio. Y hay mucha gente que reza sola, pero que también se siente sola. Tenemos que estar en comunidad y estar abiertos al otro. Estar con esa apertura. Abrir el corazón. No para juzgar, sino para consolar. Porque estamos en un tiempo de misericordia. Abrir el corazón para el otro. Para aliviar. Para consolar. Porque la carga es pesada. Porque la vida es difícil. Tenemos que estar uno junto al otro. Qué lindo cuando veía al Papa Francisco y que detrás entraba el Papa Benedicto. También hacían comunidad. No entraba solo y cerraba la puerta. Sino que entraba y dejaba las puertas abiertas para que otros entren. Si has encontrado a Jesús en tu vida, hace que otros entren en la vida junto a Jesús, también en tu vida. Segundo punto. Entrada. Hoy la iglesia tiene abiertas sus puertas para que todos entren. No se cobre entrada. En la iglesia no se cobre entrada porque no es un local de ventas. Es tu casa. ¿No entendés? Somos familia y a través de este año de la misericordia, el Señor te invita a entrar a tu casa. Sabiéndote perdonado. No es mayor alivio que el sentirse que uno ya está en su casa. Seguramente que cuando vos terminás cansado en tu trabajo, en tu jornada, o en la escuela, o en la facultad, no ves la hora de llegar a tu casa para tirarte, sacarte los zapatos, andar en casa, te sentís en familia. Te mostrás como sos. Lo mismo aquí. Mostrarte con tus penas, con tu debilidad. Entrá con humildad a tu vida de iglesia porque vos sos iglesia. Pidiendo perdón de tus errores porque todos lo tenemos. Como cuando comenzamos la misa, siempre pedimos perdón. Pero sabiendo que tenés el abrazo de tu Padre Dios que te acompaña, que te cuida y te guía. Y por último, caminar. Uno puede mirar desde afuera el interior de la iglesia o de cualquier lugar, pero exige caminar, meterse. No te quedes parado afuera. Para entrar a la iglesia es necesario hacer un camino. Caminar hacia el encuentro con Dios es un proceso de ir conociéndola a Jesús. No basta con bautizarte y ya está. No basta con hacer la comunión y ya está. Es un proceso. Tu vida exige un camino. No podés quedarte parado. Metete y curioseá porque hay alguien que te está esperando. Que ese alguien es Dios. Dios te quiere compartir su vida con vos. Y vos compartirle tu vida con Dios. Compartilo. Dale tu parte al Señor y háblalo. Mostrale tu cansancio. Mostrale y decirle que no podés seguir solo. Que te sentís cansado, agotado y que necesitas alivio. Ahí está el Señor para mostrarte tu misericordia. Quien entra y camina se encuentra con el esplendor de Dios. No saldrás como entraste. Entrá, Dios, y encontrarás alivio. No te quedes parado. Metete, que hay una familia que te espera y te abraza. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me pongo en tus oraciones para yo también poder entrar y dejar las puertas abiertas.